Intro Buenas gente, aquí es Snickers en un nuevo video Hoy, llegaron varias actualizaciones a la isla Y las vamos a repasar Pero por supuesto, antes de comenzar Feliz día de San Valentín para todo el que esté viendo esto Espero tengan un excelente día y no sean frenzoneados Suerte para los soldados que se declaren el día de hoy Y para los que tengan pareja Y para los que no tienen interés en nadie Espero sus amistades les duren por muchos más años Ahora si, comencemos ¿Qué dirías si esta noche te servas con mi coche? El centro está decorado con el estilo de San Valentín También podremos ver esta decoración en la disco En el living de la disco podremos obtener un bonete Esto por el aniversario del juego Ahora ya se pueden comprar puffres en la tienda de mascotas Podrás tanto comprar puffres normales Como los puffres originales del juego El hotel para puffres ha sido expandido Ahora tiene 3 zaras nuevas El dojo ya está abierto al público Para que puedas jugar Kajisu con tus amigos Y empezar tu camino a convertirte en un ninja Eso fue todo por hoy Espero disfruten de estas actualizaciones Nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!